buenas noches buenas buenas decía la chiqui bombón chiqui chiqui bombón creo que se le dice y la gente empezó a utilizar su frase y sus frases que se popularizaron gracias a que se volvió una tiktoker muy famosa empezó a utilizar en camisetas y eso ahora empezaron la gente a utilizar bueno qué pasó ella creo que la amenazó a alguien que le lleva a anunciar que se prepare porque su frase es suyo es su registro y se generó mucha polémica en el mundo tiktokero verdad después salió ella a tratar de desmentir pero ella poma la baja buenas noches gente cómo están hoy tenemos una charla política no una charla política tópico vamos a tratar de conocer a alguien más un candidato a uno de los candidatos a intendente de asunción del paraguay capital de mis amores capital de todos los paraguayos de todos los paraguayos para que también sepan los que me siguen y los que van a ver después el el vivo grabado el vivo que vamos a publicar una vez que esté terminado que no solamente le tenemos al derecho y a la que llama en este caso el colorado liberal que hay más alternativa que hay más ofertas y es importante eso gente empezar a conocer un poquito más sobre esta gente verá quién es lo que quiere manejar nuestros recursos quién lo que demasiado que es intendente porque lo que quiere llegar al municipio es un seno más pico upea muy pico no sé hola y cómo estás y después del vivo se va tenemos a mi amiga personal la primera dama del senado ex primera dama del guayra la experta en lengua inglesa marley figuereo después de se va viene estamos con marley figuereo está con nosotros se va a ver si vamos a invitarla a charlar un ratito para conocerle un poquito más a se va garcía quién es se va de dónde salió porque con capital de mis amores donde muchos políticos llegan y se suicidan para su carrera política si no hola se va cómo estás hola julio comandamos gracias por la invitación espectacular te agradezco por aceptar si que está muy ocupado se va si en estos días y día muy intenso ahora ya le metimos más tranqui ya la noche en casa ya tranquilo y a las órdenes a las órdenes no están nada quieto evito estuve mirando todos tus redes sociales muy activo las redes sociales se va si procuro procuro le metemos pata ahora sobre todo con un equipo que me acompaña y bueno tratamos de contar verdad de contar un poco lo que lo que hacemos tanto en la gestión legislativa como diputado y bueno y ahora en lo que es la campaña en los recorridos es un poco una oportunidad para para saludar a mucha gente para acercarnos a mucha gente para hablar de cosas que de repente no se hablan siempre y bueno de repente un desafío verdad para justamente levantar temas meter temas políticos a la a la situación verdad entender que hay urgencia que atender hay soluciones que atender para la gente y ese es un poco el desafío verdad estás como preparando el diagnóstico de la ciudad que quieres la cual quieres manejar verdad gobernar exactamente tenemos o sea nosotros tenemos un diagnóstico pero al mismo tiempo tenemos un poco el desafío de levantar muchos temas más allá de que yo sea o no sea de quien sea lo importante es que se hable de cosas verdad hay que se hable de cosas que hay que solucionar y cosas que ya no puede más esperar es como que quedaron tanto tiempo relegada verdad que no puede ser que sigamos teniendo lo mínimo lo mínimo problema y y no se termine dando soluciones definitivas se va normalmente tenemos a al espectro de jóvenes y no tan jóvenes en las redes sociales más interesados en la parándula en el buroreí otras cosas sucede mucho paraguay que casi no le conocemos nuestro político o sea fulano de tan a ese pero nuestro senador a ese pero nuestro diputado de dónde pico salió entonces quiero partir por esa parte quién es seba garcía seba garcía diputado por patria querida electo como número 2 en capital era yo era el número 2 en la en la lista de ser encabezada por sebastián villarejo allá por el 2018 y tengo cuando eso pues las listas eran bloqueadas entonces se hacía la se hacía campaña solamente por el cabeza de lista digamos y el resto que daba tenía que empujar verdad tenía que hacer campaña por detrás una campaña más hormiga digamos y entonces nosotros hicimos un súper trabajo verdad de recorrer mucho barrio de conocer a mucha gente cuando en el 2018 y dimos ese es el buen resultado que fue que yo entré como que metimos dos diputados como patria querida verdad y eso fue un gran logro verdad sobre todo considerando que los colorados metieron cuatro nosotros metimos dos y el partido liberal metió uno entonces eso nos dejó muy bien parado verdad nos dejó muy bien y bueno conformamos una bancada de tres diputados junto con rocío vallejo y rocío vallejo ya con mucha más trayectoria en el sector público en el ámbito de la fiscalía eso y bueno ese entonces ellos son como un respaldo digamos de experiencia yo antes estaba en el sector privado siempre estaba en ámbito de importaciones de calzado tiendas tiendas y eso no estaba con la política no 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 solamente ayudaba detrás verdad ayudaba detrás y bueno ayudaba así como como equipo político como equipo de amigos porque con seba y arejo somos amigos hace hace 20 años entonces básicamente es el lunes de mañana me acuerdo que a la ponerle que el domingo de las elecciones yo me fui a dormir tenía un hijo de 13 días cuando eso acababa de nacer mi hijo y llamaban los perros y vencian y bueno viejo así nomás de la política a veces se entra a veces no se entra y buena onda y bueno la próxima vez será verdad me voy ese domingo a dormir a las cinco y media de la mañana para irme llama seba y me dice que me llamó acá los concejales y los colorados dicen que entraste así que levantate ahora mismo y anda a contar tu voto y anda a contar la justicia electoral y y vos sabés que yo me despierto aviso en mi trabajo hola si hoy no me voy a contar mi voto pues parece que soy diputado entonces ahí nos fuimos verdad me fui a nos fuimos tuvimos esa semana contando los votos y cuando se confirmó mi 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 banca verdad y eso fue un para mí fue un antes y un después porque nunca tuve en la mesa pública me imagino que sí y yo te veo yo la verdad que no no puse a investigar sobre tu edad por ejemplo si estás casado tenés hijos contanos un poquito de eso 38 años nacido en asunción casado con gaby adorno y tengo un hijo gonzalo de tres años y guille que va a cumplir dos ahora en agosto y y bueno viví y tres y dos años y tres y dos años así que a buscar y vinieron así uno tras otro exacto casi me como me hizo y y bueno y a ver vine yo viví mucho tiempo fuera de paraguay viví once años fuera de paraguay trabajando en otro lugar y bueno en el dos mil catorce vine a vivir acá empecé a trabajar en salustro ubicar la empresa salustro ahora salud sí sí a qué país en qué país estuviste a qué país fuiste a trabajar me fui a traje viví en italia hacía me fui a estudiar y a trabajar al mismo tiempo si después me fui a suiza y después a la dubai a emirato arabe a pena mí qué nivel mira vos entonces contigo se puede hablar también del contraste de del desarrollo de otras ciudades del otro continente y de cómo está nuestra ciudad ese es el tema si el tema no la la gestión puede hacer cosas diferentes de repente un poquito de gestión un golpe tener que darle a la situación y que se hagan las cosas verdad que se arreglen las plazas que se solucionen los problemas de infraestructura te digo hay cosas que se pueden hacer que son más fáciles de lo que parecen solo tienen que unir un poco los esfuerzos un poco de voluntad y se puede estoy seguro que sí y cómo fue que surgió en en sebas esa esas ganas de de llegar a a a diputados por ejemplo en qué momento dijiste que voy a ser político que voy a tratar de trabajar por por el bien como y yo antes de hace 20 años antes de mudarme ya trabajamos siempre organizaciones usted te acuerdas juventud que se mueve siempre ha sido bueno esa campaña al amigo un abrigo corazones abiertos siempre está viste así te involucra en todo lo que coordinar ese tipo de actividad eso y después me fui después siempre con con sebastián villarejo siempre dijimos el día que uno se meta en política al otro le tiene que acompañar verdad entonces él se candidato a concejal en el 2015 yo vine a vivir en el 2014 y en enero de 2015 me me dice che yo me candidato a concejal y ahí le metemos patas así que me tengo que ayudar y nada empecé ahí ayudándole como community manager respondiendo a su red su facebook ayudándome los comentarios haciéndole fotos foteos y demás y ahí le metimos para dar a él le metimos patas trabajamos trabajando su equipo todo eso y bueno después llega el 2018 verdad sí y ahí decimos empezamos a hacer las listas eso y con la lista roqueada pues nadie que nadie quiere ser número dos uno yo quiero ser uno te dice verdad y y ahí te piden y nadie que tipo si no hay muchas chances de entrar nadie quería y bueno y directo te fuiste por diputado ahí empezaste claro claro yo nunca antes me candidaté a nada y acepté nomás ser número dos porque yo sabía que si aceptaba eso yo iba a trabajar hasta el último esfuerzo para entrar porque normalmente pues tal que se candidata para cuestiones excepcionales y por el partido colorado va ascendiendo a poquito después ya se va por la concejalía de la concejalía el proyecto de casi todo debe ser diputado y después senador más o menos ese es el proceso claro claro no yo di un salto así medio medio sorpresivo ahora y ahora que sos diputado querés ser intendente sí ese es el objetivo ahora sobre todo porque en este último año estuvimos trabajando muy de cerca con muchas iniciativas sobre todo por ejemplo hace poquito nomás convocamos a todas las instituciones para ver soluciones de fondo a los bañados verdad qué es lo que vamos a hacer con las propiedades de la gente con la zona que se inundan qué es lo que hay que hacer cómo hay que hacer para qué para tener ya refugio de antemano cuando el río crece para tener ya refugio en condiciones dignas en condiciones humanas decentes para para que no nos agarre sorpresas verdad porque si no es ahí donde el político se aprovecha y el tipo le va le extorsiona le manipula a la gente le dice vení estoy acá en la plaza tal ocupado tal te vamos a dar terciada te vamos a dar tal cosa sin embargo si vos trabajas eso de antemano te preparas ya para cuando pase te cuesta mucho menos verdad y le das soluciones dignas sobre todo a la familia a los niños eso verdad que están en que son los más vulnerables en esa situación este es el escenario que propone el político tradicional propone siempre ese escenario que las carencias estén ahí siempre para los tiempos electorales justamente con lo que ojalá y alguna vez se acabe será y esa es la macana verdad después como te digo tuvimos trabajando detrás de eso estuvimos trabajando con los amigos del parque caballero justamente hoy estuvimos ahí el parque caballero es un hermoso y no puede ser que no se pueda volver a un lugar de donde se vaya a divertir la gente no es un lugar desperdiciado imagínate que el parque tiene potencial de llegar hasta la costanera y de tener casas lindas para que la gente viva bien ahí verdad está todo ya escrito el proyecto hay que hacerlo más entonces estamos ahí trabajando para que se apruebe el presupuesto porque es una deuda pendiente para tantas personas ahora que tienen que vivir en condiciones dignas lo mismo con el tema del cableado subterráneo del centro por ejemplo eso es un tema ya se hizo cinco millones de dólares se pagó para la consultoría ya está todo arregladito está falta meter el presupuesto de la fecha mío entiende eso es el asunto priorizarla también asunción y no vaya a priorizar un puente que cuesta ciento treinta millones de dólares que te va a echar acogido donde todavía no hay nada donde todavía no hay nada que hay que poblar por ahí esa zona para primero ahora y o hay que prever infraestructura servicio básico o si no va a tener ocupación desde el otro lado que ya hay luego por cierto pero que la gente se va por necesidad verdad entonces vamos a hacer las cosas antemano vamos a resolver eso que está todo pendiente que existe el proyecto si hay plata hay que ponernos más en agenda y priorizar lo mismo el tema del transporte público ahora esperar todos los años tenemos la misma historia y ahora por fin se hizo el billetaje electrónico pero el billetaje electrónico te permite ver al detalle dónde tiene que parar un colectivo cuánta gente usa qué tal funciona tal línea dónde nos corresponde que haya una línea para cambiar los itinerarios no lo vamos a hacer y vamos a hacer vamos a hacer beneficio que la gente que hoy paga dos pasajes use el transbordo que ya se puede hacer con la tarjeta entonces como que hoy por ejemplo ya sabemos que san lorenzo es el nudo principal del de los colectivos de gran asunción para venir a asunción pero sabemos con números entonces ya podemos hacer pasaje de mensuales ya podemos hacer como para que te salga más barato ya podemos hacer descuento para empresas para que entonces tú si vos trabajas para una empresa que le da le puede dar con descuento digamos a los empleados pasajes para que para que le cueste menos entonces y entonces hay que hay que meterle verdad y bueno ese tipo de situación estuvimos trabajando en este último año y así surge la idea verdad te dicen la puta uní todas esas cosas que hiciste para la asunción y metí al intendente totalmente que hablan un poquito de tu labor como diputado que tal te fue en este en estos cuantos años estás tres años tres años tres años si vos sabes que el día uno o decir dónde estoy qué puta qué mierda hago decir cómo es por dónde empiezo era cómo le te pasa el orden del día lees un proyecto de ley qué significa esto verdad y después pero por suerte tenía dos cosas con Dios Rocío asesores es la mejor alumna ahí de la Cámara de Diputados ella es una genia y ahí empezaba a entender la dinámica verdad de cómo funciona la sesión cómo se resuelven cómo se votan los proyectos y ahí empezaba cada uno elige los temas con los que más se vincula digamos verdad y bueno yo yo me vinculé mucho con temas de asunción me vinculé mucho con temas de microempresas de ayuda a pequeñas empresas a la formalización al tema de las ayudas a los empleados que se quedan sin trabajo en la pandemia trabajé mucho con una persona con discapacidad porque dije que iba a ser un compromiso de primera mano cuando cuando entraba bueno y vos sabes que hicimos una ley que declaraba en emergencia la discapacidad porque tenemos demasiado deuda pendiente con la con el tema de la educación de personas con discapacidad con la accesibilidad de los lugares y vos sabes que hicimos una ley para que haya cumplimiento es medio tonto verdad pero eran leyes era una ley para que se cumplan las leyes en el sentido de que era una ley que fijaba 12 acciones puntuales para que dé cumplimiento a otras leyes verdad como por ejemplo el carnet para que sean reconocidos porque vos si una persona con discapacidad por ejemplo tiene beneficio para que se le contrate si vos si vos tienes cierta discapacidad la empresa te puede contratar y paga menos impuestos para que para que sea un incentivo verdad y y logramos muchas cosas logramos cosas para para acceso a crédito para pequeñas empresas para para liquidez sobre todo el momento en que en que en que todo el mundo tiene que recurrir a usurero a situaciones complicadas verdad para que vos tengas un crédito formal barato que no te saque el cuello entonces logramos un montón de cosas tecnología mucha tecnología yo trabajo en la comisión de soy presidente de la comisión de ciencia y tecnología y hacemos digitalización de trámite para que no se tenga que hacer cola en la en la oficina pública para que vos puedas tener tu cédula en tu celular verdad tu registro el día de mañana puedas tener tu celular tu patente tu patente rodado patente comercial todos los trámites tu adulto mayor tu discapacidad todo puedas cobrar y gestionar de tu celular la hicimos mucho para para que salgan esas cosas y bueno eso es un poco eso es un poco mi enfoque verdad y ese tema de las leyes para que se cumpla la leyes porque realmente hay leyes que están tipo al santo cohete porque no se cumplen o no se hacen cumplir parece muy aceptado eso verdad y ahora que todavía no terminó tu periodo de diputado te candidata para asunción para intendente de asunción cuál es la crítica recibiste crítica en el entorno y claro dicen te votamos para diputado y ahora te quería intendente y nada le digo que la la que mi mejor mi carta de presentación es mi trabajo como diputado y yo creo que en política justamente es eh buscamos conquistar esos espacios verdad a partir de nuestro trabajo lo único que tengo de mi trabajo yo lo único que tengo para mostrar es eso yo no tengo no tengo plata para repartir gente para tener votos no tengo estructura no tengo presupuesto no tengo operadores en ninguna institución del estado tengo mi trabajo entonces nada está bien me parece válida la crítica pero bueno la ley permite o sea no hay ningún no hay ninguno va contra la ley entonces aceptamos este desafío verdad convengamos que no hay ningún o sea es un desafío importante verdad bastante bastante importante si no es que así cómodo nomás que no vamos a hacer algo verdad si porque ahora vos creo que si ya me renunciaste tenés que renunciar verdad no 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 tengo que renunciar si si soy electo si pero o sea podés candidatarte y mientras sos diputado todavía si pues siempre y cuando no 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 desatienda mi labor como diputado verdad pero vos si vos te vas a mi vos podés eso es toda información pública vos podés ver cuántas veces yo intervine si estuve toda la sesión si voté en todos los puntos si presenté proyectos si se tratan mis proyectos si todo está disponible si participé en las comisiones si dictaminé en las comisiones o sea eso es transparente 100% entonces es bueno que aclares eso porque justamente a mí me había dicho una amiga no él es diputado y le estamos pagando un suelo y él está haciendo campaña mientras tanto verdad y ahora vos me explicas que vos cumpliste con tu función como diputado y que a la par estás trabajando para tu candidatura claro más vale si no eso es información pública transparente vos podés bajar la planilla de la cámara de diputados y está todito a la vida eso y es más hay mucho que hay mucho que sin ser candidato no cumplen con eso hay sí totalmente una buena partida y nosotros si vos miras la sesión de diputados que dura muchísimas horas siempre vas a ver que en este periodo estamos de 80 diputados siempre estamos en 50, 55 de repente para los votos importantes llegamos a 60 pero si ves un 15, 20 pues es que no está ahí para votar y encima ¿sabes qué es lo peor de todo? que he visto que muchas que hacen desde sus casas y que ahí no están peor peor todavía imagínate lo que a ustedes no, yo hago presencial con más razón todavía yo hago ahí, me voy me tapabocas espaciado y presencial no, yo por eso para que justamente atendiendo la cañada para que no me no me no me puteen tanto me voy y teníamos a un intendente que demasiado que asfaltó unas calles y pintó y quedó todo tan lindo ¿y por qué querías ser intendente si él era tan guapo? y no porque no alcanza eso no no alcanza con pintar las calles y arreglar un poquitito hay que cambiar de fondo tenemos que pensar ya tenemos que pensar ya una ciudad para el futuro una ciudad que que resuelva los problemas de la gente que dé condiciones de vida digna hay demasiada gente no sé te va acá Artiga te va hay zonas donde donde nunca llegó el estado donde nunca llegó ninguna administración de nada y vamos a trabajar para darle condiciones dignas de vida acá todavía se quiere resolver el tema de la gente que vive en malas condiciones ¿verdad? diciéndole si te vamos a dar una casa en Areguá en allá en limpio te vamos a dar una casa ¿verdad? ¿y cómo piensas si la gente trabaja acá y nosotros necesitamos que se poble Asunción nosotros necesitamos que la gente se quede a vivir en Asunción cosa que está pasando a la inversa la gente cada vez sale más a vivir fuera de Asunción claro y nosotros necesitamos que se poble Asunción o si no nunca va a ser sostenible nunca va a ser o sea nunca va a alcanzar la plata para las inversiones nosotros necesitamos que haya más gente que gente que esté regularizada pagando impuestos tributando ¿verdad? y obteniendo servicios a cambio porque si vos pagas nomás y no tenés nada a cambio enseguida te vas a querer ir que es también normal acá dicen que Enrique Vargas Peña te quiere mucho ¿es cierto eso? está tiene una está vamos a ver empezó tiene una aplicación que contigo tiene tiene un arroja una campaña de mi contra ¿verdad? una campaña lastimosamente con información que no es cierta ¿verdad? ¿por ejemplo? no lo que pasa es que hay una ley que se llama una ley de trámites electrónicos que es una ley giganteca 105 artículos tiene ¿verdad? que es para digitalizar todo justamente eso que te decía que se puede hacer el registro que exista la identidad digital la identidad electrónica ¿verdad? que vos en tu cédula tengas un chip y que vos puedas validar que sos vos ¿verdad? para que cuando controlan tu identidad se pueda se pueda hacer todo a distancia ¿verdad? sí como te digo la idea es digitalizar todo 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 el comercio ¿verdad? todo el comercio toda la interacción y bueno en esa ley hay un artículo que un artículo de 105 que enfrentó a bancos y a telefónicas en el sentido de que exige un estándar de seguridad para las transacciones y exige un nivel de seguridad alto ¿verdad? ¿por qué? ¿qué es lo que pasa hoy? hoy cualquiera puede irse con tu chip irse a quitar un crédito hacer un giro sin que se sepa que sos vos sin que se sepa si recibís vos sin que se pueda ver trazabilidad de lo que se hace entonces lo que buscamos es que haya un alto nivel de seguridad pero un alto nivel de seguridad significa que vos puedas validar que sos vos nomás que sos vos nomás ¿entendés? o sea no implica un costo no implica no implica una no implica privarse de nada simplemente implica seguridad para el usuario tanto para el que envía como para el que recibe entonces ahí estaba diciendo derecho a réplica preguntaba a Enrique su versión ya tuvimos el derecho a réplica en su programa y le dije Enrique es cierto que vos estás haciendo campaña a favor de auto Wagner y le dije y se pichó ¿verdad? porque obviamente el tipo estaba haciendo campaña en mi contra y diciendo voto castigo para mí estaba pidiendo por un proyecto del día en el que no coincidíamos imagínate lo que estaba entesinado con ese tema eres muy efusivo cuando le quieres o cuando le dejas de querer a alguien preguntarle por el cárter que tal si no y bueno y dice que yo soy satélite y que yo lo trabajo para su banco y ya un montón pero bueno Seba está preparado para ser presidente del Paraguay no solo un intendente dice un trabajo gigante le espera la intendencia pero Seba está más que preparado dice a la medina y alguien dijo que gracias a Sebastián hoy somos más visibles los biólogos que grande o sea que ese fue un trabajo interesantísimo porque porque trabajamos la ley del biólogo de la comisión de ciencia y tecnología y se armó una disputa la verdad que lastimosamente no correspondía y bueno y dimos el espacio y el valor que tienes y yo lo tanto en todos los ámbitos en los que trabajan y o sea es súper interesante porque descubrimos personas interesantísimas preparadísimas que se metieron al debate y que hacen un inmenso trabajo qué bueno eso ¿cuál es tu formación? yo estudié economía estudié economía me especialicé en logística y cadena y suministro siempre trabajé en logística importaciones exportaciones flete transporte marítimo aéreo y eso y siempre hice tema aduanero siempre hice comercio internacional ¿verdad? es interesante ver que gente en verdad formada está apareciendo para como oferta ahora en el municipio de Asunción ¿verdad? la calle es un tipo muy formado también Johanna también es una chica bastante interesante hay muy buenos perfiles que ahora están postulando para ser intendente ella fue tu amiga que dijo que yo era diputado ¿verdad? está con nosotros Johanna acá sí está mirando ¿está? qué grande qué grande mandaron sernos a Pia la verdad no buena onda buenísima onda muy buena onda muy interesante tiene agua azul también se fue a pedir ya el informe de cómo se gastó el dinero de los fondos de emergencia en la administración de Oscar Rodríguez nosotros también hicimos la denuncia de la Secretaría Anticorrupción de por qué con la ley de transparencia y de acceso a la información pública justamente para saber gasto para saber funcionarios contrataciones de funciones cuánto cobran qué hacen justamente para todo eso hicimos una denuncia presentamos la denuncia de la Cámara de Diputados hace tres semanas por ahí también sí porque eso tiene que estar justamente si hay una conquista que se logró es una ley de acceso a la información pública y ¿cómo se dice? en Asunción creo que no se da demasiado eso en Asunción lo que no se da especialmente no se da pero ahora le pones a los informes le hicimos un montón de pedidos de informes no responden pero esto ya no es ni siquiera mucho antes de la intendencia incluso de la candidatura incluso yo me acuerdo que pedía cada rato y no aparecían los informes sí y pedí esclarecimiento inversiones demás cuestiones terrenos municipales pedimos informaciones sobre terrenos municipales y lastimosamente es muy difícil esclarecer porque viste que hay en los terrenos municipales pues se maneja muchos temitas ahí entre los muchachos entonces hay que tener mucho cuidado ¿verdad? con eso porque porque hay hay unos en vez de beneficiarle a los que tienen que beneficiarle le termina beneficiando a algunos amigos hasta en terreno de cementerio hay cosas raras ahí en Asunción pero los terrenos municipales son valiosos y ahí es donde ven inversiones inmobiliarias de los señores espectaculares y verdad que si hay Lucas ¿por qué no están tomando nada? dice cierto por fin por fin ché y decímelo un poco ¿cómo crees que le van a entregar al pedido de Joana van a entregar el 15 ya va a estar todo el resumen y detalle de gasto? no creo honestamente no creo me temo que no yo creo que hay que hay que reforzar ese pedido hay que reforzar tal vez la Cámara de Diputados hay que reforzar incluso eventualmente a la o sea no sé hay que a la Contraloría hay que ver hay que reforzar ¿qué es lo que pasa entonces en el municipio de Asunción? porque al final las decisiones que tome el intendente dependen mucho también de que los concejales le aprueben o no le aprueben hay mucha oposición ahí porque al final tienen carta libre para seguir haciendo lo que quieran los intendentes que están pasando por ahí y ese es el asunto está muy desarticulada hay muchos opositores entre comillas que le pusieron en el cargo al intendente y que lastimos a veces son sus socios de negocio es el asunto y abiertamente o sea no es ningún secreto que algunos incluso sesionaban de la oficina del intendente o sea imagínate lo que ahí de cabeza a cabeza estaban para las decisiones y para los temas entonces eso es lo que es eso es lo que es un tema ¿verdad? lastimosamente no se contribuye a esclarecer por eso es importante que lleguen buenos concejales también en octubre ¿verdad? hay que recordarle a la gente no solamente el intendente claro y el desbloqueo ahora te permite ir y ver uno a uno quienes son los concejales los que se candidan el desbloqueo podemos lograr grandes cosas puede entrar gente muy buena gente realmente comprometida que puede hacer la diferencia ¿verdad? que puede entrar a controlar a votar luego una rendición de cuenta porque lo primero que se vota ahí cuando entra el nuevo intendente es esa rendición de cuenta esa auditoría que hay que hacerle a la gente con pasada ¿verdad? para que haya un buen corte administrativo y que no sea un blanqueo nomás como pasó en los casos anteriores entonces por eso es importante también el equipo que no sea uno que blanquea ¿hay alguna gestión que vos digas este es el aspecto positivo de la administración Ferreo Rodríguez y que le criticas directamente? y yo creo que no a ver buen marketing si querés llamarle ¿tuvo su propio reality municipal o tuvo? por eso no buen marketing eso hay que destacar ¿verdad? sí me parece destacable y que hizo que que se genere una buena percepción sobre ciertas cosas ¿verdad? pero que son absolutamente insuficientes ¿verdad? al final hubo mucho tiempo para hacer cambios reales y bueno entonces lastimosamente no se hizo el tema de fondo el tema estructural que es lo que hace que la plata de la gente rinda ¿verdad? hoy la plata de la gente no rinde no rinde no alcanza se endeuda la municipalidad se haga un desastre se regala en operadores políticos porque el día de las elecciones se movilizan luego se movilizan en tropa impresionante ¿quién paga? paga el contribuyente paga o te va a renovar tu registro paga cuando te va a pagar tu patente rodado licencia comercial todos los impuestos que te vienen se van a ese tipo de cuestiones no en inversiones no en mejorar tu calle no en arreglar tu bache no en limpiar los baldillos que están hechos pelota y esas cosas entonces esos son los cambios reales de fondo que hay que hacer ¿cuáles serían tres de tus enfoques principales cuando llegas el intendente de Asunción si llegas a ganar? Transparencia porque hay que abrir esa caja hay que abrir esa caja porque si no abrí la caja te llevas la culpa si no abrí la caja soy igual de culpable que el que se fue segundo infraestructura hay que poner en la agenda junto con el gobierno esas deudas históricas de infraestructura hay una agenda de proyectos que no se mete al presupuesto ahora en septiembre vamos a pelear se empieza ya a pelear el presupuesto para el año que viene para que se invierta en Asunción no puede ser que no se invierta en esa hora de desagüe pluvial que están pendientes en esas calles que se tienen que hacer ahora la costanera sur está avanzando y es cuestión de así incluso el tema del centro el tema del centro tiene presupuesto hay que asignarle a los fondos y que avance ya no puede ser que se hayan hecho los edificios allá en el fondo para los funcionarios públicos y hoy es un cascarón nomás imagínate que ese se licitó y un cascarón no se licitó en el mobiliario está vacío entonces ¿cómo que vos nos vas a preparar la ciudad para mudarle a la gente la reactivación económica la gente necesita volver a trabajar volver a tener un ingreso y la municipalidad tiene que incidir ahí directamente porque si no no puede quedarte no puede ser una traba la municipalidad hay una tranca para hacer tu negocio si vos querés tener un copetín en regla si vos querés tener un barcito en regla un negocio en regla lo único que tenés que hacer es pelearte con los inspectores repartir una cometa darle una propina y eso es la constante es la constante en todos los rubros en el centro en zapatería ropa boutique peluquería lo que diga a todito le hacen el mismo show no te falta agresivo te falta extinguidor te falta salida de emergencia en un salón ayer hablé con una persona que abritó un negocio y me dijo que en Asunción que el problema que está teniendo justamente es en el municipio para conseguir su patente si es una pesadilla hay muchos negocios renombrados grandes empresarios que no tienen licencia comercial pero porque no les sale porque llevan 12-15 años haciendo la gestión con la exigencia infinita y eso es para que la informalidad y para que la gente paca 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 hacer la propina por ahí la propina que es lo que mueve gran parte de esos recursos que están escondidos ahí y eso se puede controlar con tecnología con un poquito de transparencia vos tenés que poner un tablero en la calle que diría cuánto recauda la municipalidad cuánto plata tiene que entrar cuánta plata falta qué se va la plata eso se puede poner en tiempo real ahí a la vista todo tiene que estar y no con la gente propaganda de tu obra de que esta palada dice ese hands touch que ya popularizó con su campaña de marketing como decir que Asunción está en orden sí no qué orden mira cómo es el tráfico está colapsado porque no hay otra alternativa y yo salía a caminar detrás de algunos candidatos en esta interna colorada y hay gente que piensa que Asunción está ahí sobre Mariscal López en la zona del del paseo Galería que ahí nomás Asunción qué grande es Asunción y es increíble que tengamos calles que todavía no tengan empedrado por ejemplo recorrí Santa Ana recorrí ese baño recorrí unas cuantas ciudades donde te da vergüenza decir que es Asunción sí pero más que vergüenza es un tema humanitario la condición en que vive tanta gente no podemos permitir que ciudadanos que acá son nuestros vecinos son nuestros vecinos viven en condiciones que no es justo no puede ser que no nos conmueva que la gente viva en esas condiciones y que eternamente se les postere el problema ¿verdad? es un tema que no se puede creer ¿verdad? es un tema que realmente no corresponde que siga siendo así urgente tenemos que no podemos seguir teniendo ciudadanos que vivan así y sobre todo comentando que lastimosamente que lastimosamente hay un tema de microtráfico que le consume a muchísimos jóvenes y realmente te da mucha pena y es te parte el alma te parte el alma hay que atender a la juventud hay que atender el tema de darle opciones trabajo entretenimiento sano deporte impulsar esos espacios públicos porque si no te viene el traficante te consume a la gente y es realmente de terror eso porque porque como se dice todo es niño y familia en situaciones muy malas hay pregunta ¿qué proyectos tenés con los autos chatarras o charatas? no, más que autos no sé si se refiere a los que están ocupando las calles que están abandonados por las calles con Álvaro Grau hicimos un retiro de una partida con el concejal Álvaro Grau hicimos un retiro de esos que dejan pero ya abandonados para que se caigan hay que responder nomás lo que pasa que muchos son calles de amigos que piden que no se les toque de nuevo la repartija ahí entonces te copan la calle de autos y un quilombo hay que sacar nomás la administración de los amigos y hacer una administración para todos ahí está la administración de los amigos realmente te he visto recorrer mucho mire tu Instagram y vos estuviste a cargo de ese colectivo que estaba destechado y recorría la ciudad sí éramos con el equipo de la campaña con los candidatos aconsejales que me acompañan cada uno hacía su actividad su encuentro sus reuniones ahí en el colectivo y con un paseo por la ciudad es muy bueno eso como atractivo turístico muy bueno estaba y es una cosa pendiente ahora a lo mejor parece que la municipalidad va a adoptar ahora eso le gustó la idea sí la verdad que fue muy bueno van a adoptar eso es una cosa pendiente no puede ser que nos cuesta mucha plata se consigue auspicio de unas cuantas empresas que apoyan y eso tiene que marchar está a disposición porque al mismo tiempo tiene contenido educativo se apetece mucho tiene un guía y espectaculares realmente vale la pena hay que buscar la forma de atraer justamente el turismo a Asunción de una u otra forma hay que encontrar la otra vez en Twitter me acaban la caña porque el turismo el turismo genera empleo genera ingresos claro que sí y al mismo tiempo es una manera de dar digamos autoestima a la gente a decir a mostrar lo mejor de vos no te acuerdas cuando fue la final de la sudamericana que se llenó de argentinos eso me acuerdo los perros se hacían amigos y ni te invito a comer vámonas a mostrar esto la gente paseaba con tal de mostrarle orgulloso la ciudad verdad que sí estaba hecha pelota igual pero igual no me acuerdo cuánta plata mueve en turismo ciudades grandes del mundo Buenos Aires ciudades de Brasil el mismo Estados Unidos cuántas películas ves ese puente y vos luchamos porque alguna vez querés conocer ese puente que sale en la película qué sé yo exactamente mete mucha plata eso claro claro y ahora hicimos el proyecto para eliminar la visa para que vengan los americanos nosotros éramos el único país de la región que le seguía exigiendo una visa de 165 dólares a los ciudadanos americanos nosotros nosotros a ellos pero para recaudar para la cancillería para los sueldos no es literal ¿verdad? ¿por qué? y vos sabés que vienen Brasil no le exige y vos sabés que vienen ponerle 300 mil turistas a Fodo Iguazú y no cruzan ni el 1% es como que una familia de 4 va a querer cruzar si tiene que pagar 600 dólares para la visa encima tiene que agarrar su visa solamente en el momento en que está abierto el consulado que ni siquiera abre 24 horas entonces si vos un domingo por ejemplo querés cruzar Ciudadlete de 600 dólares imagínate no con razón que se quedan todas y turismo es inversión la gente viene a gastar su plata lo mismo pasa al lado argentino si vos tenés gente que viene de turismo mochilero y demás con vuelo el turismo viene deja dos noches hotel come en los restaurantes gasta en regalitos acaba ya eso deja plata a la gente porque un millón de dólares deja de recaudar el gobierno en visa 30 millones se calcula que va a ingresar por la cantidad de turistas que van a ingresar que van a tomar vuelo hay que encontrar la forma porque yo cuando viene mi gente del interior o del exterior también tengo gente acá cerquita le llevo le muestro Palma le muestro el Palacio López que lindo como se prende su luz le muestro la costanera y me voy a comer en el shopping y ya está esa es mi asunción falta más atractivo para la gente claro claro y bueno hay que darle fuerza a lo atractivo hay que recuperar lo que fue el proyecto Loma San Jerónimo por ejemplo Loma San Jerónimo hay que recuperar el proyecto del centro de rehabilitar los lugares históricos la casona histórica hay que recuperar el turismo de diversión se tiene que poder farrear y tiene que dar gusto en Asunción la farra venía mucha gente para la joda me acuerdo en la fiesta con el bicentenario exacto y hay que hacer esa fiesta otra vez tienen que volver la fiesta al centro a la calle tienen que volver los locales dentro de poquito pero hay que darle fuerza para que vuelva que funcione y seguridad porque de paso te quitan el celular esa es la mejor ropa en Asunción claro pero después la parte cultural teatro arte concierto tiene que haber otra vez todo eso volver todas esas opciones y va a dar gusto otra vez y el tema es que cuando 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 la gente conquista el espacio cuando la gente se va al parque cuando la gente sale a la calle no le das los espacios a la inseguridad automáticamente empieza a reaccionar la generalmente los motochorros la gente lo que te roban están en lugares oscuros donde no hay nadie donde no pasa nada pero si la gente sale a la calle se ilumina se ilumina se pola se generan actividades es como que se mueve mucho la economía y se reactiva ese entretenimiento ese tema pendiente dice Joana los paraguayos también pagamos visa para ir en el caso de los Estados Unidos pagamos más caro inclusive en todo caso tendría que haber reciprocidades y si pero los americanos son 300 millones nosotros somos 7 millones ellos tienen una política de ellos tienen una política ellos hacen por política migratoria nosotros lo hacemos con un fin puramente recaudatorio ellos hacen para proteger sus fronteras ellos no quieren que la gente venga a su país nosotros necesitamos atraer inversiones necesitamos atraer turistas necesitamos poder mostrar lo nuestro si no ni siquiera no nos conocen la soberanía se defiende como se tiene que defender cuidando realmente la frontera no dándole cédula a Ronaldinho no dándole cédula a cualquiera pero cuidando quien pasa quien no pasa y no precisamente poniendo una mera barrera administrativa porque puramente administrativa de la barrera no es una cuestión de soberanía no tiene nada que ver de hecho unos 48 países a los cuales Paraguay le exigen visa no nos exigen visa a nosotros entonces es como que parece que somos selectivos pero como te digo es puramente recaudatorio así a los fines de juntar plata para pagar sueldo y algunos gastos corrientes de cancillería vi una publicación donde dice que se diluye la posibilidad de alianza entre la oposición porque se estuvo charlando ¿será que se van a aliar los de la oposición? Nakayama Seba Giovanna ¿qué es lo que va a pasar? no le voy a reclamar al periodista por poner esa palabra textual le dije ¿cómo pio el audio que te mandé dice una cosa el titular dice otra cosa le dije se diluye no está nada diluido vamos a llegar a un consenso va a haber una candidatura única y estamos muy tranquilos de que ese va a ser el camino ese va a ser el camino porque bueno hay que fortalecerse y hay que transmitir un mensaje de que juntos se llega y juntos se logran los grandes cambios y yo leí eso y dije Jaena qué pena dije porque se disparan votos para diferentes lugares y sabemos que la gente del partido colorado y toda esa estructura cómo trabaja ¿verdad? y yo creo que necesitan unirse de una u otra forma es mi opinión ¿verdad? mi humilde opinión no yo estoy muy optimista de que va a pasar eso ¿verdad? estoy muy optimista de que de que en estos días van a haber novedades y de que va a ser lo mejor para la ciudad y para el electorado ¿verdad? para que hayan opciones y proyectos que realmente ofrezcan cambio y transformación pero a ese edificio se va a decir bueno yo declino no vos declinás no vos declinás no yo ¿entendés? no claro pero los números no mienten ¿entendés? o sea tenés que poner sobre la mesa las situaciones las condiciones intercambiar algunas bases de trabajo ¿verdad? por ejemplo que quienes hoy son dueños de los feudos de recaudación de la municipalidad ya no sean los dueños ¿verdad? que la terminal el mercado de abasto el mercado 4 ya no esté en manos de lo que desembolsillan toda esa recaudación sino que realmente se reinviertan en la gente ¿verdad? lo mismo vale para tantas otras dependencias ¿verdad? la dirección de obra vialidad y demás para que justamente se reinvierta en la gente y no en unos pequeños negociados ¿verdad? entonces por eso es importante sentar algunas bases de trabajo de un gobierno transparente un gobierno comprometido a abrir la información de manera que pongamos eso así transparente sobre la mesa y digamos esto fue lo que nos comprometimos así que a controlar señores que al que le toque quedarse cumpla dijiste terminal y me vino a la mente cómo podemos tener una terminal tan fea feísimo de terrores de terrores y imagínate que hace cuántos años se incendió y todavía no se termina todavía no se entrega la obra ya la icuenio está lamentable el estado es nuestra principal estación de ovni de la capital será no de terrores y como te digo está a media cuándo cómo está la obra no sé cuándo pasaste por ahí estaba todavía ahí estaba todo se soldó todo y se quedó ahí pintado en blanco y dejaban ahí y bueno eso es preocupante ¿verdad? ves que se puede te dicen que se puede empastelar todo qué puta no en el marketing 10 puntos como decimos pero la acción es el tema no por eso es preocupante y por eso es importante poner sobre la mesa ese tipo de cosas ¿verdad? que se van a para que sea un control mutuo para que después haya una rendición de cuenta con la gente porque no hay que tampoco jugar con la esperanza de la gente con el tema de Mario Ferreiro pasó esa unidad ¿verdad? hubo una esperanza y latimosamente fue una enorme decepción justamente porque no se sentaron esas bases para que para que no se para que no se termine repartiendo como un botín ¿verdad? se le daba a los amigos la dependencia como terminas siendo prisionero de tu aliado en teoría ¿verdad? y acá tenemos que asegurarnos de que nos separemos de esa gente porque si no eso te termina jugando en contra y tu alianza tiene que ser con la gente con el público nosotros tenemos que poder hacer este mismo vivo de acá a tantos años y seguir diciendo che viste como yo cumplí de esta forma ese es el desafío y que vos puedas mandar a la mierda todo lo que no se cumplió cosa que pasa cosa que pasa yo se lo hace vivo con muchos candidatos hace tiempo ya durante su candidatura gana y nunca más lo vio y bueno yo soy diputado ahora vos me puedes reclamar algo si se te ocurre ¿verdad? está todo transparente todo está en acceso a la información pública en las publicaciones viste eso famoso blanqueo pérdida de metidura juicio político está siempre creo que siempre estuvo del lado correcto así que por lo menos eso no sé si se me puede reclamar alguien dijo que votaste contra el arancel cero parece si no alguien dijo algo el arancel cero fue nos votamos por un arancel cero viable un arancel cero con presupuesto un arancel cero que realmente responda porque el arancel cero que se pretendía inicialmente era era uno 100% que era insostenible ¿verdad? presupuestariamente teníamos los números entonces ese era el desafío era ajustar para que funcione y de hecho hoy funciona para cierta franja de personas que realmente necesitan y no no aquello que pueden pagar el que puede pagar para que le va a dar arancel cero si no es insostenible totalmente el que puede pagar cuando salís por las calles porque veo los videos que veo en tu página vos estás mucho por la calle ¿cuál es el quebrado más rápido de la Azulceno? ¿qué te reclama así enseguida? seguridad seguridad microtráfico y soluciones históricas ¿verdad? ¿hace cuánto que decían que esta calle que acá íbamos a regularizar las propiedades? ¿cuánto hace que decían que íbamos a trabajar estas cosas? ¿cuánto hace que nos dicen que iba a pasar la recolección por acá y pasa solo en época de elecciones? pasa solo cuando pide el presidente de tal seccional o tal vecino que es el operador de tal ¿cuándo lo que vamos a reír esas deudas históricas? eso es lo que más piden ¿verdad? y bueno y soluciones para los jóvenes oportunidades para los jóvenes acceso a trabajo facilidades para trabajo y estudios ¿verdad? oportunidades de capacitarse y de poder progresar yo salí a caminar tras unos cuantos políticos en la internet y yo sentí con cada candidato como la gente aparecían personas que le gritaban o sea hay un actío contra la clase política ¿o te pasó lo mismo? todavía no todavía no muy poco así un anse máximo reclamo así un anse o si no algún colorado que te dice ¿qué es lo que es liberal? pero por ahí viene el reclamo ¿viste que no te puedes por corrupción y por otra cuestión no me pueden reclamar entonces tengo esa tranquilidad ¿verdad? no estuve metido nada raro entonces mantengo eso con bastante tranquilidad ojalá y mantenga eso porque el ferreiro mismo ¿verdad? entró y tanta esperanza la gente tuvo en él que últimamente la gente no sabe más hacia dónde disparar porque por el municipio de Asunción pasaron liberales pasaron gente de alianza pasaron todo ahora inclusive tenemos gente al competidor de calle 7 ¿verdad? igual la gente sigue decepcionando y sí así mismo no por eso hay que mantenerse nomás fuera de la línea de venir acá a buscar negocio de venir a buscar hacer tu agosto a asegurar el futuro de tus generaciones acá tenemos que asegurar el futuro de los azucenos ¿verdad? tenemos que ofrecer esas soluciones para la gente y no no soluciones para nuestro bolsillo ¿verdad? entonces yo creo que es posible si uno llega con un buen equipo como siempre digo me acompaña un excelente equipo de concejales de gente del barrio o sea tenemos un Miguel Ayala que es dirigente de Tablada de toda la vida de Tablada Nueva y es una persona que le conocen de la capilla no sé cómo aplicarte de hacer cursos de capacitación para prevención de microtráfico con la Senat no sé como de adicciones con la Senat o a una arrubandrada que se va allá a Santa Librada y por su nombre le conocen la gente porque desde que eran niños ella le acompañaba en los comedores y hoy los niños son jóvenes son adultos y ella le sigue acompañando en alguna buqueda de trabajo en algún laburito por ahí y una persona de la comunidad de siempre don Roberto Macile un tipo que siempre fue coordinador de comisiones vecinal allá hacia General Día Republicano Ruth Sánchez es una persona que empezó el proyecto San Jerónimo y bueno esa es la gente que siempre estuvo en la comunidad y que estamos seguros que pueden seguir dando mucho más en la Junta Municipal yo no sé si di mal pero creo que hay una persona no evidente en tu equipo ¿puede ser? Ariel Ruiz Díaz exactamente él es una persona que él es periodista comunicador y bueno es una persona que tiene un compromiso yo a él le conocía antes de mi primer año diputado porque él me enseñaba cosas de inclusión cuando yo le hablaba de leyes de proyectos y eso sobre inclusión de discapacidad de personas con discapacidad él me decía no, esto hay que plantear así esto se hace así el bastón para los ciegos es así las calles tienen que ser así los edificios tienen que ser así y te explica esas cosas y se aprende con Ariel me llamó la atención al ver en tu equipo ese candidato para concejal concejal así mismo así mismo y él estaba jugado ¿verdad? él estaba jugado aunque le tenga él es funcionario él es NPP y bueno y tiene persecuciones le agarran igual ¿verdad? porque no estaba con alguna persona con cierto equipo pero no importa él está jugado comprometido con este tema ¿verdad? mira vos sería el primer concejal no vidente si hay que llegar a ganar y eso sería un desafío porque significa que hay que adecuar la sesión hay que adecuar el edificio para que él y todas las personas no videntes puedan transitar tranquilamente entonces es el desafío es el desafío que tenemos de construir una ciudad accesible sin barrera con infraestructura digna para la gente para que la gente pueda vivir plenamente en la ciudad pero Asunción está preparado para 10.000 funcionarios ¿cómo vas a trabajar con tanta cantidad de gente en ese municipio? no hay que recortar o hacer que atiendan hasta tarde en primer lugar es exigirle que trabajen ¿verdad? extender el horario de atención hoy como gran cosa atienden de 7 a 3 de la tarde y 7 a 3 de la tarde es el horario que le conviene al funcionario no al contribuyente que está trabajando entonces vos tenés que hacer según la conveniencia el que te paga tu sueldo que es el contribuyente y hacer que se atienda hasta la noche que la jure claro nosotros ya nosotros aprobamos el horario escalonado en la Cámara de Diputados que justamente vos digas una cuadrilla entra de 7 a 3 otra cuadrilla entra de 8 a 4 9 a 5 y así va hasta las 7 de la tarde pero que hicieron la función pública hacen cuadrilla lunes sí martes no me hacía un gusto así o sea es que yo me fui varias veces al municipio de Asunción y veo pequeñas oficinas hay muchísima gente en cada oficina así el que le quita yarigui el que trae la panada pinta la uña que se pinta la uña y yo entro así oh churero yo te leo yo te sigo así en un pequeño espacio y hay 5 o 6 personas ¿verdad? sí eso es de terror y bueno muchos de ellos tienen que irse a la calle a hacer trabajo de calle ¿verdad? a relevar necesidades de la gente a ver qué necesita para trabajar soluciones ¿verdad? porque si no ahí administrativo no más a Eugenio también es candidata la chef la chef Eugenio Eugenia que grande Eugenio Eugenio es candidataza sí muchos perfiles jóvenes mucha gente que por primera vez se anima a entrar a la política no es poca cosa eso y es la única forma como suelo decir a mis seguidores plagueándonos nomás no conseguimos no logramos casi nada hay que animarse meterse pelear por esos lugares así mismo así mismo y me candidató y me crearon un problema en mi partido colorado y salí y bueno o sea es que pagué toda mi cuota partidaria completo y llegó el día y me dijo no vos no estás en el padrón a la mierda y dije bueno ya seguí chimoseando hasta que llegue el momento trajimos candidatos colorados trajimos candidatos liberales trajimos gente que no consiguió no encontró espacio en su partido pero que si voy a buscar espacio con ustedes para la diputación entonces el churero diputado sí sí qué listo quilombo vamos a armar eso es lo que vamos a contar de ahí adentro cómo vas a trabajar con los recursos de asunción casi toda la plata se va en sueldo qué vas a hacer con eso y hay que en primer lugar exigir más trabajo automáticamente se va a ir depurando la gente que no trabaja hoy no se le controla lo al funcionario como te digo y ahí va a ir recortando y va a haber más plata transparentando las licitaciones las adjudicaciones justamente eso que te digo que vos no sabés a qué precio lo que se contratan las cosas a qué precio capaz se puede hacer un pequeño ahorrito si se transparenta y se muestra cuánto se compra cuánto contrata la municipalidad cuánto cuesta lo que compra y cuando llegues al municipio si llegues ojalá y no lleves a tus gigis en diferentes direcciones y le paraces a todas las funcionarias está loco me mata mi señora que es tu seguidora está viendo seguro así que sabes todo todo lo que publicamos entonces no ella me dice por qué no yo tengo miedo qué más te vas a decir me dice no más que nada charlar y que la gente conozca como dije yo a los candidatos que hay más gente que se candidata no solamente el partido colorado el partido liberal y que que se animen a salir a conocer a la gente a votar y que no sé quién encerrado los perros que no esperan en su casa a última hora quién ofrece más dinero hasta se mantiene en el asunto la semana pasada pasó lo mismo esperaban hasta última hora se empezó con 100.000 guaraníes de incentivo y desde el lado de la tarde ya daban 300.000 por persona adquiroso y de dónde sale la plata eso es lo que la gente no entiende sí así mismo tenemos dos minutos más para que te puedas despedir de la gente y que le invites a que salgan a votar y a que te elijan y por qué te tienen que elegir bueno en primer lugar agradecerte por la oportunidad un gusto después en algún momento seguro vamos a tener vivo de temas polémicos de temas candentes de los temas que te competen que nos hagan un abrazo ¿eh? ¿qué cosa? no que nos hagan un abrazo no y ya vas encontrado y ya vas en otro contexto genial te agradezco mucho por el espacio por la oportunidad y bueno te invito a conocer nuestro equipo nuestra lista de concejales como le digo hay que llegar pero hay que llegar con una buena lista con un buen equipo que te permita la transparencia y gobernar que te permita trabajar esa solución nosotros tenemos ese equipo con patria querida trabajamos en un equipo amplio de todos los barrios de Asunción de todos los ámbitos invitamos a que mucha gente nunca se animó a la política se anime a encontrar un espacio así que ese fue un desafío interesantísimo y conozcan nosotros somos así como nos mostramos transparentes y aprovechen vengan acérquense reclamen no escriban no mensajes escriban no pidan no explicaciones porque para eso estamos nosotros estamos para explicar para mostrar tal cual son las cosas así que en nuestro proyecto de la lista 8 de patria querida ahora hay conmira a una candidatura única yo estoy muy confiado de que de que podamos llegar a esa candidatura única pero importante hacerlo con una buena lista de concejales una lista de concejales que apoye la gestión que controle la gestión anterior que tiene que rendir cuenta y que sobre todo acompañen la transparencia de poder hacer esos cambios y esas soluciones soluciones no hay tiempo para la politiquería soluciones hay que darle a la gente a la que tanta gente necesita para que la gente quiera y pueda volver a vivir bien en Asunción tenemos que vivir querer vivir y venir a vivir bien en Asunción tiene que ser accesible tiene que haber opciones opciones de trabajo opciones de vivienda y servicios básicos dignos así que ese es el gran desafío te agradezco muchísimo y bueno que sea hasta hasta el próximo y ahora me prendo a tu siguiente video vamos a estar ahí pendientes a lo de Marley Figueredo te mando un abrazo grande y saludo a la patrona abrazo Chure a las órdenes que estés bien un crack ahí ya se acabó mi video bueno estamos conociendo más candidatos buena onda realmente también Sebas la próxima tenemos que beber una birra ahí de paso Sebas García le mando un abrazo grande que te sacaba mi video voy a compartir este video voy a editar y subir la parte más importante como suelo hacer con cada candidato y le esperamos a Marley Figueredo primera dama del Guayra gracias por seguir la churera punto por un abrazo grande Gracias.